Esa narra, esa narra acercándose 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 Lanzó... Drone Drone Bomba Acá hay uno Voy por ese, voy por ese Ya lo mato Se murió, se murió Están abajo en la playa Son dos en la playa En el lado Velo, 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 velo En el barco, en el barco Movimiento enemigo Listo ¿Por qué estás de patada? Que puta se hizo Acá está, acá está, acá está, abajo, abajo, abajo Dale Que puta se Debe ir de arriba Vamos, que viene el gas, bicho Voy hacia la... Ay, madre del bicho Allí está en el... Hay un... Un FIG Caiga, 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 caiga A la zona segura ahora ワゴ G Si de selectos Acá están, acá están, aca están, acá están Y también Un heldение todo esto... que Tomy como le fue? ya pudo volver a la academia o que? hasta aqui nuestra... jajajaja el viaje fue al largo jajaja pero bueno,a ahi sirve,ah sirve si,si esto es una fortaleza fue puta vida, me cogio la zona Ahí, ahí se roba O sea, tenemos los armamentos acá no más Si, en la garganta Se ha cerrado, me morí ¿Qué le pasó? ¿Dónde? Si, alcanzo a salir, alcanzo a salir Uy, ejete, ejete, ejete No, vienes, vienes atrás mío Vienes atrás mío Morío, morío, morío ¡Ahhh! Aquí pasó mientras me ¡Ay, marica! Bueno, vamos acá Mientras yo me tiré, no alcancé Mientras yo me tiré, no alcancé Tampoco había... Vamos acá, vamos acá Enemigo entrando en el área Cae Vele, vele Abatido Abatido, bueno Arriba, arriba, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí otro Uy, me está miedo Yankee Enemigo lanzaba Hay GTK hay GTK ¿Quién viene? Verga, verga No ahí vienen Venimos ¿Ese, ese droll, ese droll, ese droll es nuestro? No No, ese es para huir ¿Quieres esta? marco y chida no hay una para que han estado buenisimo uy se excelente hay uno acá no hay mira donde disparas el van esta rotisimo esta una vez uy los que estan bajando desde este posado trazo por aca la zona la zona atras 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 uuuh uave de respuesta enemigo lanzado tome atras tuyo bueno adelante 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 me meto me meto me meto yo te cuido vamos por el subterraneo no uu me meto las patas ja 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 o mano contigo shash uno sobre nosotros shash ya hay buena buena Jaja, buena Ya no pueden morir más Ahí voy con ustedes Te van a caer todo ese pueblo acá Vele, vele, vele Marcando enemigo No gasten balas de desmanción Que están por tipo de ruedas Vente acá, vente acá Vele, vele, se ve el agua Marcando enemigo Está abajo el agua Y todo el mundo todo el poder Se nos metan acá Roto estos de arriba Nos van a caer desde la marca azul Abatido, abatido Cayeron 3 al agua Abatido también Buena, buena Quedan los del agua Cuidado Buenísima Abatido otro del agua Abatido, abatido Ya aquí estaba por ese lado Acá está Avanza hasta la zona segura Vienen por el agua Toditos Están todos en el agua Cuidado Les agarramos de aquí Cásate Cásate Deprisa Dirígete a la zona segura Aún tienen mucho camino que recorrer Cuidado Cuanta máscara tiene Cuantos faltan Falta ¿Cómo están de munición? Solo falta uno Solo falta el del agua ¿Cómo están de munición? ¿Cómo están de munición? En serio De momento bien ¿Qué es eso? Está detrás Está detrás ¡Bienes! ¡Buena, p***! ¡Buena, buena! ¡Uh! ¡Buena! ¡Si grito! ¡Ahora sí! ¡De primera victoria empieza yo soy hijo de tu madre soy bueno, soy bueno esos panes nos cagaron el echarte en el largo si, si, si baila el carroñero carroñero el cag debía ser el de las bajas de dinero nos matamos casi entre todos pero ganamos bueno